Pero Manolo no solo es un cantante de éxito, sino que además es un gran aficionado a la informática. Por eso lo hemos invitado al programa y lo tenemos ya al otro lado del hilo de la videoconferencia, claro. Hola Manolo, gracias por estar con nosotros. En primer lugar, ¿qué características técnicas tiene Poeta en Nueva York que no tienen otros discos tuyos? Pues mis otros discos son discos grabados con músicos en estudio, con instrumentos acústicos y demás. Y mezclado con el mismo sistema, es decir, que creo que lo único que es natural, digamos, es la voz. Eso es una de las cosas que tiene. Y la otra es que es la primera vez que me pongo a hacer investigaciones en hip hop y en rap y esto. Yo creo que estamos en el siglo XXI y hay que hacer cosas para el siglo XXI. Yo diría que incluso para el XXII si nos dejan los políticos llegar. Y eso ha sido un poco la idea que he manejado. Es decir, lo que está en los museos de la música ya está hecho. Es decir, seguir haciendo cosas con violín pues tiene interés, pero no para la gente como yo. Lo que quiero hacer es estar un poco más cerca de lo que a la gente le gusta. El concepto pop no es ni más ni menos que popular. Y yo creo que ahora mismo lo popular es la televisión, lo popular es el vídeo, lo popular es tener un ordenador y tener un Walkman y un teléfono móvil y tal. Y el futuro está aquí, hay gente que se revela y quiere seguir haciendo cosas de otra manera, está en su perfecto derecho, pero yo no me veo ahora mismo como persona que es consciente de que estas han sido las últimas campanadas de Nochevieja del siglo XX, pues con una guitarra y tocando de secto pues a lo mejor para entretenerme en casa o cuando hago conciertos acústicos que también se retransmiten por televisión, lo cual es un contrasentido. O sea que la informática se ha metido de lleno en la música moderna o popular. Se ha metido desde el momento en que incluso los que cantan con una guitarra y quieren grabar un disco tienen que mezclar con un ordenador. Y tienen que grabar en una mesa que es digital, que tiene una cosa que se llama transistores y tal y tal, entonces negarse a eso pues es un poco féril. Yo creo que hace mucho tiempo que la informática está aquí. Lo que pasa es que uno siempre tiene la esperanza retrógrada de, ¡jo! hasta que se instale el vídeo, hasta que todo el mundo tenga un PC y yo creo que eso no existe. Es decir, afortunadamente las cosas van mucho más rápido de lo que los pesimistas ven las cosas. En ese sentido, es decir, hay mucha injusticia poética y social, pero no en el caso de los ordenadores. Y esto es una onda que viene y nos lleva, y nos lleva por derecho. Yo no soy fatalista, yo estoy muy feliz de poder ducharme en agua caliente cuando hace cero grados. Y estaría más feliz todavía si nada más ponen los pies en el suelo y pusieran en marcha todo, porque hay una célula que detecta que me levantó y pone en marcha la cafetera, la lavadora, el este y lo otro, y me hiciera las tostadas. O sea que yo soy partidario del futuro. No quiero volver a las catacumbas allí a pasar frío ni nada. Siguiendo con el tema de la informática y de la música, ¿qué opinas de todo ese lío de los formatos MP3? Pues mira, lo que yo opino en este momento es una cosa que tú acabas de decir, y todo ese lío. Yo a lo mejor estoy más informado, pero lo que yo creo es que eso es un lío, y en este momento lo que está haciendo es beneficiar a todos los que no son autores, y a toda la gente que puede piratear, manipular, copiar sin derecho, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que opino es que habría que dar más información sobre eso, y que no seamos solamente cuatro que a base de estar metidos en un tema conozcamos, ¿no? Porque entonces sería un poco estar todo el rato mirándonos al ombligo, y no expandir, yo creo, una información a la que todo el mundo tiene derecho. Es como cuando digo, tiene un código de aguas, no, no tiene ni idea de lo que es. Yo creo que cuanto a más gente yo le cuente que eso sirve para que cada vez que pongan un disco nuestro en una emisora, cobremos el dinero, pues todo el mundo se preocupará, sin saber muy bien lo que es, pero de que pongan su código de aguas en su disco para cobrar su dinero.